Diez lustros El pueblo dice Stresner y Stresner con el pueblo Cumpliendo la gran obra de la reconstrucción De un confín al otro, de nuestro suelo patrio Reina paz y justicia, trabajo y bienestar Hoy todo el mundo libre admira y reconoce La visión del estadista y noble conductor Que por su patriotismo y su gran dinamismo La nación lo nombrará Mariscal Reconstructor El pueblo dice Stresner y Stresner con el pueblo Cumpliendo la gran obra de la reconstrucción De un confín al otro, de nuestro suelo patrio Reina paz y justicia, trabajo y bienestar Hoy todo el mundo libre admira y reconoce La visión del estadista y noble conductor Que por su patriotismo y su gran dinamismo La nación lo nombrará Mariscal Reconstructor La visión del estadístico y su gran dinamismo La visión del estadístico y su gran dinamismo La visión del estadístico y su gran dinamismo Gracias.